Presentamos vino y pan al Señor Presentamos vino y pan al Señor Porque después serán su cuerpo y sangre Entregados por nosotros Presentamos vino y pan al Señor Presentamos vino y pan al Señor Porque en el altar en comida se nos da Y es pan para la eternidad Presentamos vino y pan al Señor Presentamos vino y pan al Señor Presentamos vino y pan al Señor Presentamos vino y pan al Señor